El mejor anfitrión en el campo hotelero es sin duda Paul Terut, un hombre de negocios, ganador, exitoso, acostumbrado a liderar proyectos en bien de la región caribe. ¿Alguna vez has fracasado en la vida? Sí, sí he fracasado en negocios y tú me ves sonriente y contento porque, como tú decías, hay el éxito, el éxito no solamente se traduce en dinero, el éxito se traduce en que lo quiere uno la gente, en que los trabajadores de uno estén siempre contentos, en que haya una buena armonía, en que uno se preocupe por cosas de la ciudad y obviamente todo eso cuando tú lo haces se traduce en dinero, pero no solamente es el dinero por lo que trabaja uno. A Barranquilla siguen llegando marcas hoteleras internacionales, pero su Barranquilla Plaza sigue siendo el favorito. Tenemos muchas cosas importantes en este hotel, tenemos un servicio y una calidad humana de primera línea, ya damos veintipico de años aquí. Segundo, tenemos una gran ubicación, pienso que es de las mejores ubicaciones de la ciudad. Tercero, el hotel le hemos invertido muchísimo dinero y lo mantenemos como un hotel cinco estrellas. ¿Cómo hacer que un huésped se sienta como en casa? Tiene que ser primero con un trabajo muy importante en la parte humana del servicio. Cuando uno trata con cariño a los empleados, ellos a su vez tratan con cariño y con amistad al huésped, y eso es la forma que se sienta en su casa. Si uno a un empleado lo trata mal, él automáticamente el mal ejemplo que ve se lo traduce hacia el huésped. Una pregunta muy curiosa, usted que es un experto en el campo hotelero, ¿qué haría usted con el Hotel del Prado de Barranquilla? Esa es una pregunta difícil, porque la inversión del Hotel del Prado es supremamente alta. Yo no sé si eventualmente hay algún filántropo que se dedique al Hotel del Prado, o si no destinarlo para otro tipo de hospital, podríamos hacer un gran hospital. Paul Tarut es nuestro ejecutivo exitoso, destacado esta semana en La Otra Visión. Sus pensamientos son la fiel muestra de tenacidad y acierto en los negocios, un digno ejemplo de imitar. Tres claves para triunfar en los negocios, según sus años de experiencia, señor Paul Tarut. Trabajar con cariño, con amor y con humildad. Del resto todo viene por añadidura. El señor Paul Tarut, invitado hoy a La Otra Visión. Un ejecutivo exitoso. El señor Paul Tarut, invitado a La Otra Visión.